agradecemos a todos aquellos que nos saludaron vía facebook en la verdad profética así es allá en facebook ustedes nos pueden encontrar bajo el nombre la verdad profética o miguel martín pero de manera especial quisiera saludar a nuestros hermanos allá en bolivia que nos avisaron que nos escucharon gracias a dios que podemos llegar hasta allá hermanos que se comunicaron de veracruz allá en méxico también gracias al señor por los que se comunicaron de españa que también nos sintonizaron nos escucharon y agradecemos al señor porque esta señal esta estación y este medio nos permite llegar hasta estos lugares también no quisiera pasar por alto a nuestros hermanos que se comunicaron de florida un placer un gusto haberlos escuchado y qué bueno saber de que leen nuestros mensajes ya sea por correo electrónico en nuestra página oficial la verdad profética puntocom o en facebook aquellos amigos de twitter y nuestros medios de comunicación como también los textos y claro que sí tal vez usted no se comunicó y le cueste hacerlo pero cuando tenga un tiempo no dude en llamarnos que con gusto podremos atenderle escuchar sus sugerencias como también esas necesidades que deben cubrirse en nuestros temas que con gusto será considerado y porque no también mando saludos a nuestros hermanos que están orando para que el señor pueda utilizar todos los programas de esta estación en beneficio de este estado texas y desde aquí que la voz del evangelio la voz de la palabra de dios la voz de su mensaje pueda llegar y circundar al mundo bendito el señor por ello alguien me compartió un versículo ayer que quisiera compartirlo esta es la manera en que la persona visualiza la persona visualiza el poder predicar por estos medios que el señor permite compartió isaías y les invito que ustedes también lean conmigo isaías capítulo 11 versículo 9 porque no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de jehová como cubren la mar las aguas así que indiscutiblemente la visión de esta persona es de que cada vez que se predica se enseña la verdad se comparte la verdad este versículo llega a ser cada vez más una realidad su cumplimiento profético con nosotros cada vez que usted y yo compartimos las verdades del señor estamos logrando que la tierra pueda ser llena del conocimiento del señor así que un saludo en el señor a cada uno de ustedes entramos entonces a nuestro tema el tema de hoy se titula la mujer vestida del sol con esto en mente aquellos que puedan acompañarnos en oración les agradecemos que lo hagan oremos querido dios muchísimas gracias por regalarnos el privilegio de la salvación gracias por jesucristo que murió resucitó está en el cielo pero no en cualquier parte del cielo está como el sumo sacerdote intercediendo por nosotros pecadores necesitados de salvación de instrucción de iluminación divina querido dios te agradecemos por nuestro salvador te agradecemos por nuestro dios el espíritu santo te agradecemos por tu santa palabra y te agradecemos por esta estación por este medio para poder llegar a tu pueblo a tus hijos al mundo en el nombre precioso de cristo jesús el libro de salmos 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 capítulo 43 versículo 3 dice así envía tu luz y tu verdad porque estas me guiarán me conducirán al monte de tu santidad y a tu tus tabernáculo cuántos de nosotros tenemos este tipo de oración cuántos de nosotros oramos de verdad de corazón señor envíame tu luz la biblia dice que el que pide recibe y hermanos tenemos que pedir 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 nunca cansarnos de pedir envía tu luz y tu verdad la luz del señor nos ilumina su verdad nos hace libres libres del pecado libres de la iniquidad libres de malos hábitos libres de caracteres que el señor no aprueba nos hace libres de falsas teorías de falsas enseñanzas de hecho no sólo sabemos la biblia dice que cristo es la luz así que al pedir envía tu luz estamos pidiendo de cristo de dios queremos morar en la luz queremos ser luz envía tu luz y tu verdad el salmista claramente dijo cuando tú me des esto dice estas me guiarán pero guiarnos a dónde hermanos qué es lo que nos van a proveer la luz y la verdad estas me guiarán me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos queridos hermanos independientemente al tema al sermón a la prédica a la clase que uno esté recibiendo o el momento de estudio que uno tenga personalmente con el señor sea lo que sea que estudiemos en las escrituras si no tienen como objetivo llevarnos al monte de la santidad del señor a los tabernáculos del señor a la presencia divina de dios de nada sirve lo que hagamos así que aunque tenemos que ir incrementando nuestro conocimiento como estudiamos ayer aunque tenemos que estar abiertos a la iluminación del señor basado en un escrito está aunque debemos de orar señor dame tu luz y tu verdad tenemos que evaluar averiguar asegurarnos de que estemos siendo guiados a la santidad a la perfección a la pureza de pensamiento de motivos de carácter este es el objetivo final del evangelio santidad pureza en la vida de nosotros la pregunta es cómo están nuestros hogares cómo está nuestra iglesia nosotros somos parte de la iglesia del señor así que cuando hablamos de la iglesia es cómo estoy yo personalmente y la pregunta es estamos produciendo santidad reverencia consagración pureza pudor modestia se puede decir que nosotros somos santos los santos de jehová los santos de dios lo que digan de nosotros es el termómetro que mide nuestra santidad es bueno tener hospitales universidades es bueno tener grandes maestros es bueno enumerar o decir cómo el señor nos ha bendecido en la cantidad de membresía y hasta dónde nos ha llevado en asuntos materiales pero a dónde llegaremos sin santidad el apóstol pablo claramente dice allá en el libro de hebreos versículos bien conocidos pero necesarios de recordar allá en el libro de hebreos hebreos capítulo capítulo trece dice lo siguiente dice que sin santidad nadie verá al señor hebreos capítulo doce una corrección ahí hebreos doce versículos catorce el versículo catorce seguid la paz con todos pero no para allí y la santidad sin la cual nadie verá al señor hebreos doce versículo catorce así que cuando aquí en el libro de salmos cuarenta y tres tres nos habla de pedir luz de pedir verdad estas tienen un solo objetivo y es guiarnos a la santidad no de un hombre no de un concepto no de un sermón no de una teoría sino a la santidad de Dios ese debiera ser nuestro afán nuestra inquietud nuestro deseo buscar lograr la santidad de Dios con esto hermanos en mente la profecía que hoy veremos en relación a lo que ya dijimos está en el libro de apocalipsis capítulo doce versículo uno una mujer vestida del sol y antes de seguir quisiéramos recordarles nuestros números y nuestras páginas para que nos vayamos familiarizando y podamos mantener una comunicación como hermanos como amigos y especialmente profundizar estos temas de la verdad profética si tiene con algo que apuntar y si no vamos a ir mencionándolo durante el programa nuestro primer número es dos catorce nueve cuarenta y cinco veintitrés ochenta y siete dos catorce nueve cuarenta y cinco veintitrés ochenta y siete dos catorce otro número dos catorce veinte cincuenta y cinco noventa cuatro repito dos catorce veinte cincuenta y cinco noventa cuatro o nuestras páginas laverdadprofetica.com o miguelmartin.info miguelmartin.info o laverdadprofetica.com allí podemos comunicarnos y ver muchos otros temas de interés profético espirituales temas de crecimiento entrando entonces de lleno a apocalipsis doce versículo uno vemos que la profecía aquí dice que habría un tiempo dice una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con doce estrellas indiscutiblemente que apocalipsis doce tiene mucho que darnos muchos temas sin embargo vamos a tocar algunos puntos relevantes al tema de hoy todos podrían ser importantes en su lugar y en su momento pero hoy quiero enfatizar que Juan en profecía vio a esta mujer no a cualquier mujer por ejemplo en el libro de Oseas encontramos allá una mujer desde un punto literal como también profético llamada una ramera una prostituta Oseas capítulo uno versículo uno dice el principio de la palabra de Jehová conoceas y dijo Jehová a Oseas ve tómate una mujer prostituta una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones porque la tierra será da a fornicar apartándose de Jehová aquí encontramos a una mujer pero noten que la Biblia es específica en el tipo de mujer que es es una fornicaria es una prostituta es una mujer infiel en otras palabras claramente lo dice allí confirmándolo capítulo tres versículos uno dice y dijome otra vez Jehová ve ama a una mujer amada de su compañero aunque adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino aquí hay otra mujer bueno en relación a Oseas uno y capítulo tres versículo uno encontramos de que es una fornicaria usted no puede decir otra cosa más que lo que la Biblia dice mujer fornicaria pero en Apocalipsis doce encontramos encontramos a esta mujer que es el único lugar en Apocalipsis donde la va a encontrar como vestida del sol hay otra mujer en el libro de Apocalipsis capítulo diecisiete versículo cuatro y la mujer estaba vestida noten ahora de púrpura de escarlata dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación verso cinco y en su frente un nombre escrito misterio misterio noten eso es un misterio Babilonia la grande la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra en breve si ustedes notan la mujer llamada prostituta en Oseas uno y el capítulo dos noten que no tiene las mismas características y vestimenta que la de Apocalipsis diecisiete pero ambas están vestidas de tal manera que son identificadas como mujeres en rebelión sin embargo cuando vemos a la mujer de Apocalipsis doce vemos una mujer que el mismo versículo nos dice de quien procede nos dice su su herencia su procedimiento y noten lo que dice Apocalipsis doce uno una gran señal apareció donde en el cielo quiere decir que lo que Juan recibe como revelación en el capítulo doce de Apocalipsis es una revelación divina y divinamente se revela de que esta mujer no es cualquier mujer sino es una mujer diferente es una mujer singular es una mujer vestida totalmente diferente a la de Oseas capítulo uno capítulo tres y específicamente diferente a la mujer de Apocalipsis capítulo diecisiete y la diferencia hermanos y hermanas por mencionar algo que es en lo que hoy vamos a enfatizar es que está vestida del sol ¿qué significa esto? esta mujer tiene un par de etapas por ejemplo lo primero que ve Juan en ella es vestida del sol lo segundo que ve es que ella estaba embarazada estaba encinta versículo dos e iba a dar a luz versículo cinco ella da a luz un hijo varón versículo siete la mujer después de haber dado a luz al hijo varón proféticamente dice que huyó al desierto más tarde allá en el versículo trece dice claramente que sufre un periodo de persecución las cosas cambian y en el versículo quince encontramos que ella ahora es atacada por un sinnúmero o una grande cantidad de agua que allí la profecía le llama fue arrebatada dice por el río o la intención era y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin esa era la intención de que fuese arrebatada por el río la mujer sigue su experiencia en el verso dieciséis dice y la tierra ayudó a la mujer pero finalmente en el diecisiete entonces el dragón fue airado contra quien contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo lo que quiero que veamos aquí hermanos y ojalá acepten mi consejo y si no pues bueno seguimos siendo hermanos y amigos cada quien tiene diferentes hábitos pero si quisiera recalcar la importancia de tomar notas de subrayar tener un cuaderno de notas y la verdad que esto no es difícil hoy día si usted no puede conseguirse un cuadernito es fácil de conseguirlos ya sea a través de un amigo la esposa el esposo los hijos y si no pues una tienda de esas bien baratitas usted se consigue un cuaderno de notas pero si es más moderno y utiliza la tecnología hoy día usted puede hasta grabar este estudio mientras está haciendo alguna otra actividad o sencillamente tomar sus notas en su computador o en su tableta o en su móvil pero el punto es subraye aún puede hacerlo en la computadora y su móvil subrayar la biblia subrayar las citas importantes para usted para que usted pueda evaluar investigar para que no le digan no le cuenten sino que usted mismo tenga su propia experiencia con el señor al estudiar las escrituras muy bien la pregunta entonces ahora es que representa una mujer en profecía una vez entendamos que representa podremos identificarla a quienes representa esta mujer en profecía brevemente vamos a ver en las escrituras lo que una mujer representa en el libro de jeremías capítulo 6 versículo 2 dice a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de sion algunas versiones varían pero la idea en jeremías 6 2 es que dios estaba comparando a una mujer con su pueblo o su pueblo con una mujer repito el versículo jeremías 6 2 a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de sion otro versículo que nos ayuda a entender qué significa en la biblia en la profecía una mujer efesios capítulo 5 versículos 24 y 25 dice lo siguiente así como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus esposos en todo algunas algunos hermanos dicen amén verdad pero bueno tiene un contexto profético tiene un contexto de enseñanza y solamente si usted dijo amén a que las mujeres estén sometidas a los maridos recuerde que la biblia dice como en el señor o sea tiene sus reglas para que eso sea una realidad bueno seguimos esposos amada a vuestras esposas espero digan amén así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella que encontramos aquí en efesios 5 24 25 encontramos que el marido ocupa el lugar de cristo y la mujer ocupa la el lugar de la iglesia del cuerpo de cristo de los hijos de dios del pueblo del señor en breve lo que estamos diciendo es que mujer en profecía representa el pueblo de dios sus hijos su iglesia si usted estudia el espíritu de profecía quisiera compartirle la siguiente cita conflicto de los siglos página 431 dice mujer figura que se emplea en la biblia para representar una iglesia siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura si es una mujer vil símbolo de una iglesia apóstata así que en conclusión una mujer en profecía representa una iglesia al pueblo de dios entonces concluimos que esta mujer aquí en apocalipsis 12 representa al pueblo de dios y en apocalipsis 17 la mujer también representa a un pueblo que dice ser pueblo de dios a personas que se identifican como pueblo de dios pero que el señor condena ciertas cosas de esa mujer lo que quiero decir es que hay dos tipos de religión dos tipos de hijos dos tipos de creyentes dos tipos de iglesias por decir así está la de apocalipsis 12 y está la de apocalipsis 17 mujer que representa iglesia la pregunta ahora es si representa la iglesia esta mujer de apocalipsis 12 de qué periodo a qué periodo representa al pueblo de dios ahora escuchemos con cuidado tomemos notas lo he dicho lo vuelvo a repetir y antes de llegar a conclusiones de lo que pueda decir o comentar les recomiendo de que tomen notas subrayen y por qué no investiguemos juntos y vamos a ir oyendo algunos puntos profundos en este tema por ejemplo ya establecimos que mujer representa iglesia el pueblo de dios ahora dios no tiene y oigan bien esto hermanos dios no tiene dos tres cuatro iglesias él tiene una iglesia o usted es parte de la iglesia de cristo o no lo es o usted se identifica como uno de aquellos que están vestidos del sol o no lo es esto no tiene intermedio así que tenemos que asegurarnos de ser parte de esta iglesia de esta mujer nuestros números dos catorce dos catorce nueve cuarenta y cinco veintitrés ochenta y siete repito dos catorce nueve cuarenta y cinco veintitrés ochenta y siete otro número dos catorce veinte cincuenta y cinco noventa cuatro dos catorce veinte cincuenta y cinco noventa cuatro puede buscarnos en el internet laverdadprofética punto com laverdadprofética punto com o miguelmartin.info y allí seguir viendo este y muchos muchos otros temas que de seguro le fascinarán vestida del sol ya encontramos que mujer representa al pueblo pero el tiempo de qué tiempo a qué tiempo la mayoría entiende que esta mujer representa a la iglesia de Cristo en adelante o sea que representa la iglesia solamente en el nuevo testamento y aquí va la verdad profética le invita a que reconsidere ese punto ahora una pregunta en el mundo que conocemos en el mundo natural que viene primero el huevo o la gallina quien viene primero claro usted tiene la respuesta primero viene la gallina luego da el huevo y luego otra gallina y luego da el huevo y usted dirá bueno el hermano que ya perdió su mente ya se desvió del tema no 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 sucede que esta mujer vestida del sol en el versículo 2 dice y estando encinta clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz todos sabemos que esta mujer proféticamente hablando iba a dar a luz y dio a luz y este hijo que dio a luz fue Jesucristo versículo 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer iglesia pueblo de Dios que estaba por dar a luz que estaba por experimentar el advenimiento el primer advenimiento de Cristo el plan de Satanás a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido verso 6 alabado sea el señor la profecía dice y ella dio a luz a un hijo varón el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo Cristo fue arrebatado para Dios y a su trono hermanos de acuerdo a la profecía quien vino primero la mujer o el hijo correcto vino primero la mujer la mujer existió antes de que naciese el hijo así que si usted está entre los que han creído que la mujer solo representa el pueblo de Dios de Cristo en adelante usted tiene un problema con la Biblia con Apocalipsis con la inspiración de Cristo o con la revelación de Dios que envió por su ángel para mostrárselas a Juan su siervo Apocalipsis 1 quien vino primero la mujer quien vino después el hijo quiere decir que esta mujer representa al pueblo de Dios antes del nacimiento de Cristo porque ya existía y representa al pueblo de Dios después del nacimiento de Cristo en breve esta mujer representa al pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento repito representa al pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento porque existía antes de que naciera el hijo como también representa al pueblo después de Jesucristo ¿por qué? porque ella sigue existiendo según Apocalipsis 13.6 después de que Cristo se fue al cielo ahora ¿cómo podemos confirmar esto con las escrituras? primero Apocalipsis 12 versículos 2 al 5 ella está por dar a luz a Jesucristo quiere decir ella fue embarazada por decirlo así antes de que él naciera pero aquí hay un conflicto hay un conflicto entre la mujer y Satanás que en el capítulo 12 de Apocalipsis versículo 9 dice y fue lanzado fuera aquel gran dragón subrayen subrayen la serpiente antigua ¿la qué? la serpiente antigua que se llama diablo así que estos dos en profecía la mujer y la serpiente ¿dónde empezó el conflicto? correcto desde la creación vamos al libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 miren hasta donde aparece la mujer y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya esta la mujer o mejor dicho la simiente esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar ¿desde dónde empieza Dios a hablar de la mujer? desde el Génesis que muestra esto muestra no sólo que había un conflicto desde la creación en adelante entre la mujer y la serpiente sino que la mujer que da a luz a Cristo proféticamente hablando existe desde la creación desde Adán hasta Cristo y sigue existiendo desde Cristo hasta el fin del tiempo wow no dicen amén hermanos no dicen aleluya qué hermosa es la escritura así que si usted es de los que cree que solamente representa de Cristo en adelante usted está negando la mitad de la historia del pueblo de Dios en el antiguo testamento así es esa mujer existe y cubre el periodo desde Adán desde la creación hasta el tiempo del fin por lo tanto esta mujer ha venido representando en cada generación en cada época en cada estación profética por decirlo así ha venido representando al pueblo de Dios a los fieles hijos de Dios a ese remanente que ha tenido en cada generación en cada etapa en cada tiempo yo no sé hermanos pero usted debe estar bien convertido y convencido de que esta mujer vestida del sol en Apocalipsis 12 hoy representa a la iglesia de Dios representa al pueblo de Dios representa a la iglesia que el Señor ha levantado desde 1844 hasta el fin del tiempo ahora ¿cómo podemos estar seguros que nosotros en la profecía estamos representados por esta mujer? primero ya vimos que la mujer representa una iglesia número dos vimos que representa al pueblo de Dios no a cualquier iglesia muchos dicen ser pueblo de Dios muchos dicen ser hijos de Dios no esta mujer representa a la verdadera iglesia de Dios pero ¿cómo es que hace la diferencia entre ella y las falsas religiones representada por Babilonia en Apocalipsis 17 y noten que Babilonia es madre y tiene hijas ¿cómo identificar a esta única mujer? pues la profecía lo dice dice que está vestida del sol vestida del sol ¿qué significa estar vestida del sol? primeramente veamos que representa el sol para poder identificarnos con o no con esta mujer el libro de Malaquías abran sus Biblias en el libro de Malaquías recuerden dijimos que es una escuela un centro de educación nuestro programa no tiene el fin de sermonear o de entretener creo que su tiempo es valioso indiscutiblemente usted quiere ser nutrido quiere ser alimentado pero no hay como tomar una posición de alumno de estudiante a los pies de Jesucristo repetimos para su información nuestros números 214 945 2887 214 945 2387 214 otro número 214 2055 94 o nuestras páginas de internet miguelmartin.info y laverdadprofetica.com donde usted puede seguir escuchando estos temas y adquirir mucho más material de estudio personal muy bien que representa estar vestida del sol Malaquías Malaquías capítulo 4 versículos 2 más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada hermanos que tiene que ver el sol con el pueblo y que tienen que ver las alas de salvación bueno volvamos otra vez Apocalipsis sol alas salvación Apocalipsis 12 versículo 1 dice que Juan vio una mujer vestida del sol el sol de justicia es Cristo pero también vio involucradas unas alas Apocalipsis 12 versículo 14 dice y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo así que las alas aquí en relación a la mujer y el sol vemos que tienen que ver con Cristo por eso Malaquías 4 versículo 2 claramente dice que Cristo ha de nacer como el sol de justicia a vosotros y en sus alas traerá salvación y saltaréis y saldréis como becerros de la manada vamos resumiendo el sol aquí representa Cristo pero Cristo es la imagen de Dios que quiere decir esto quiere decir que la mujer de Apocalipsis 12 está vestida de la imagen de Dios está llena de Cristo pero también la Biblia dice que Cristo es la palabra de Dios San Juan capítulo 1 versículo 1 y en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y que tiene que ver la palabra con el sol y la luz versículo 5 y la luz que es la palabra Cristo y la luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas no la comprendieron es hermanos interesante es interesante ver como el Señor de un texto con otro texto nos da entendimiento en su santa palabra quiere decir queridos hermanos de que esta mujer vestida del sol representa a la iglesia de Dios que en todos los tiempos en los días de Adán en los días de Noé en los días de Abraham en los días de Israel en los días de Judá en los días de Daniel en los días de Malaquías de Isaías de Sofonías en los días de Juan el Bautista en los días de Cristo en los días de los apóstoles en los días de la reforma en los días de Guillermo Miller en los días de Elena de Juay en nuestro tiempo presente esta mujer representa aquel pueblo aquel remanente aquellos hijos que son el sol de justicia que reflejan el carácter de Cristo que reflejan la gloria de Dios que reflejan viven practican la palabra del Altísimo ¿quién es el sol de justicia? Cristo ¿y quién es Cristo? la imagen el carácter la palabra de Dios amén hermanos aleluya alabándose al Señor ¿cuántos de ustedes dicen amén a esto? otro versículo con razón el libro el libro de Salmo 119 versículo 105 un versículo bien conocido pero lo hemos aplicado en Apocalipsis 12 tremenda profecía la mujer vestida del sol Salmo 119 versículo 105 palabra de Dios dice así lámpara es a mis pies que tu palabra y lumbrera sol a mi camino hermanos Cristo Cristo es la gloria la imagen el poder de Dios Cristo es la palabra la inspiración el conocimiento de Dios ¿y qué es la palabra de Dios para nosotros? lámpara ¿qué es la palabra de Dios para su iglesia? una lumbrera el sol esto quiere decir hermanos que Dios ha investido a su iglesia de autoridad a través de su palabra la iglesia debe estar llena de la palabra de Dios por eso es como nunca antes oigan bien esto oigan bien esto el verdadero pueblo de Dios los verdaderos cristianos los verdaderos adventistas del séptimo día llámese el remanente llámese la iglesia el pueblo los hijos de Dios son identificados porque están llenos no de teorías de hombres no de parábolas historias novelas de hombres no 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 son identificados porque están vestidos del sol palabra de Dios carácter de Dios gloria de Dios conocimiento de Dios de Cristo algunos dicen que somos cristianos ¿verdad? pero nos sentimos vacíos la gente no lo cree empecemos con la esposa ¿cree la esposa que somos cristianos? ¿pueden los hijos decir mi papá mi mamá de verdad son cristianos? hermanos tenemos que dar cuentas tenemos que despertar tenemos que preguntarnos ¿me puedo yo como miembro de iglesia como ministro de iglesia como creyente como anciano como director como maestro de escuela sabática o cualquier don que usted esté administrando en la iglesia y si solamente es el miembro o el que barre puede usted puedo yo identificarme como el pueblo de Dios el pueblo vestido del sol la justicia de Jesucristo la fe de Jesucristo la palabra del Señor la gloria de Dios la imagen y carácter del Dios del cielo espero que su respuesta sea sí sí y amén claramente hermanos vemos que el sol representa la palabra de Dios y desde los días de Moisés el pueblo de Dios tiene palabra palabra escrita antes de Moisés tenía palabra palabra de padres a hijos Dios le hablaba a alguien y alguien le hablaba a sus hijos y así por varias generaciones hasta que vino la palabra escrita ojalá hermanos que nosotros comprendamos lo profundo lo bonito lo simple que es lo fácil que es comprender la palabra profética el mensaje del Señor vamos resumiendo el tiempo va corriendo va volando la mujer representa la iglesia no a la iglesia solamente de Cristo en adelante hasta el fin no representa la iglesia tanto en el antiguo testamento desde Adán hasta el advenimiento de Cristo primer advenimiento y representa la iglesia del primer advenimiento hasta el segundo advenimiento de Cristo la pregunta es ¿está usted vestido del sol? ¿está usted pueblo es el que cumple lo que se dijo en Conflicto de los Siglos? Conflicto de los Siglos hablando de la importancia de estar vestidos de la palabra de Dios vestidos del sol hay todo un capítulo que les recomiendo Conflicto de los Siglos página 38 se titula nuestra única salvaguardia salvaguardia ¿a qué? al pueblo de Dios se le indica que busquen las sagradas escrituras su salvaguardia hermanos su pregunta tal vez usted no me conoce ni yo a usted pero su única pregunta y preocupación deberá ser ¿está eso escrito? ¿es eso palabra de Dios? lo demás es irrelevante si es palabra de Dios amén pero miren lo que dice hermanos estoy leyendo en el libro de Conflicto de los Siglos página 656 el primer y más alto deber de toda criatura reaccional es el descudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros que sigan su ejemplo día tras día deberíamos estudiar diligentemente cuando no sábado tras sábado no miércoles tras miércoles día tras día deberíamos estudiar diligentemente de la Biblia pesando cada pensamiento y comparando texto con texto con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos hermanos estoy por leer una cita tremenda y fuerte la leo en el nombre de Cristo porque si usted quiere identificarse en la verdadera iglesia el pueblo de Dios la mujer vestida del sol vestida del sol ¿por qué? porque está llena de su palabra del carácter la gloria conocimiento de Dios eso es estar vestida del sol de su justicia de su amor de su fe si usted no depende de las escrituras si usted no lee las escrituras si usted no estudia las escrituras va a fracasar no vamos a ser aceptados como las vírgenes vamos a ser rechazados ya vamos concluyendo nuestros números 214-945-2387 214-945-2387 otro número 214-2055-94 214-2055-94 llámenos después del programa díganos cómo le ha beneficiado este tema y puede compartir con nosotros también su opinión su entendimiento y juntos comprender mejor estas cosas nuestras páginas miguelmartin.info laverdadprofetica.com miguelmartin.info laverdadprofetica.com y aquí va la cita hermanos si nosotros queremos de verdad llegar a representar al señor si nosotros queremos de verdad llegar a vestirnos de ese sol tenemos que tomar un voto el voto de depender solamente de las escrituras y dice conflicto de los siglos 656 Dios no ha dado su palabra Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que él exige de nosotros no basta tener buenas intenciones no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo la salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las sagradas escrituras por arraigadas que sean las convicciones de un hombre por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad nada de esto debe servirle de fundamento conflicto de los siglos 656 él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas tremenda cita no comentaré más a ella conflicto de los siglos 656 finalmente 658 dice nunca se debería estudiar la biblia sin oración nunca solo el espíritu santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades difíciles de comprensión alabado sea el señor hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de dios de suerte que la belleza de esta nos embelece sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen deberíamos hacer nuestra la petición del salmista salmo 119 versículo 18 abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley queridos hermanos pregunta somos el pueblo de dios somos parte de la mujer vestida del sol oremos querido dios te imploro que alcances a tu pueblo y podamos llegar y podamos llegar a ser y seamos y nos aseguremos ser parte de la mujer vestida del sol tu iglesia tu pueblo que va a triunfar como lo describe apocalipsis 12 del 1 al 17 en el nombre de cristo jesús amén muy bien hermanos hasta aquí bendiciones mañana a la misma hora este fue su programa rabial la verdad promedio el misterio cristiano de cristiano con 7 y danas de sanz para completar agendar un seminario o si desea obtener uno de nuestros hijos visiten nuestras malditas fuentes de red o de la verdad promedio con el promedio con y el partido con todo también nos puede llamar a estos mandatos que hay adiós que con señal 245 23 87 12 11 12 9 45 20 Gracias.